Muy buenas, muy bienvenidos a todos los seguidores de nuestro canal de Tectón. Soy el padre Gabriel Galbozarraute y vamos a entrevistar, voy a entrevistar, que es para mí un privilegio y un honor inmerecido, a Monseñor Snyder, aprovechando su visita a España con el fin de presentar su obra, su catecismo, y por eso vamos a aprovechar, insisto, estos días y esta presencia de Monseñor entre nosotros para realizarle algunas preguntas sobre la situación que vive la Iglesia actualmente y también de los caminos para superar y para aprovechar el momento presente que estamos viviendo de cara a un mayor fortalecimiento en la fe y a una mayor profundización y amor a nuestro Señor Jesucristo y a la Santa Iglesia. Monseñor Snyder, muchísimas gracias por permitirme entrevistarle y muchísimas gracias de nuevo por volver a visitar nuestra patria. Muchas gracias por me han invitado aquí. Gracias. Monseñor, a propósito de su catecismo, que acaba de ser traducido a español, también por nuestros amigos de Luz de Trento, hay una situación paradójica actualmente en la Iglesia, como no había ocurrido en siglos anteriores, como probablemente no ha ocurrido en toda su historia. Esa situación paradójica, ¿en qué se traduce? ¿Cómo puede ser que en nuestra época, Monseñor, en la que la fe se encuentra más definida, en la que hay un corpus doctrinal, como no ha habido en otras épocas de la Iglesia, con un derecho canónico, catecismos, miles de encíclicas, el catecismo de Juan Pablo II, el compendio promulgado por Benedicto XVI, ¿cómo puede ser que precisamente el momento de la historia de la Iglesia, en la que el corpus doctrinal supuestamente está más clarificado que nunca, es la época probablemente de la historia de la Iglesia en la que hay una mayor confusión? Y usted es especialista en la patrología y en la Iglesia antigua, y cuando algunos historiadores hacen referencia a la crisis arriana del siglo IV, como la mayor crisis de la historia de la Iglesia, yo siempre hago esa pregunta, pero es que en el siglo IV no había un corpus doctrinal tan definido como en la actualidad. ¿Cómo puede explicarse esta paradoja, monseñor? De hecho, en el siglo XX tuvimos, como nunca más antes, tantos documentos del Magisterio, y además con una claridad doctrinal extraordinaria. Uno de los documentos más importantes fue la encíclica Pashendi del Papa Pío X. En este documento fue que el Papa Pío X identificó la verdadera raíz de la confusión doctrinal, a saber, el modernismo. El modernismo es, de hecho, la herejía más peligrosa, ¿Por qué su esencia es el relativismo? El relativismo hace cada individuo o cada época histórica el único criterio de la verdad y falsedad del bien y del mal. El relativismo está estrechamente relacionado al secularismo y al antropocentrismo. El relativismo es un escape de la realidad. Para el relativismo, así como para el modernismo, que es una expresión mental del relativismo, no puede tener el facto de una revelación divina sobrenatural. Entonces, es el hombre quien crea la verdad y la realidad. El modernismo es el fenómeno más peligroso de toda la historia de la Iglesia. El modernismo es la cuenca colectora, la síntesis de todas las herejías de todos los tiempos, por su relativismo. Papá Pío X así sintetizó el modernismo, diciendo, abarcando con una sola mirada la totalidad del sistema del modernismo, ninguno se maravillará si lo definimos afirmando que es un conjunto de todas las herejías. Pues, en verdad, si alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo como la esencia de cuántos errores existieron contra la fe, nunca podría obtenerlo más perfectamente de lo que han hecho los modernistas. Pero han ido tan lejos que no solo han destruido la religión católica, sino, como ya hemos indicado, absolutamente toda religión. Por ello, les aplauden tanto los racionalistas, y entre estos, los más sinceros y los más libres reconocen que han logrado entre los modernistas sus mejores y más eficaces auxiliares. Así, Papá Pío X. Los modernistas consiguieron una hábil jugada en su lucha por adaptar la iglesia católica desde dentro, adaptar al espíritu del mundo y al espíritu del relativismo doctrinal y moral. Ellos se infiltraron con una marcha lenta en los puestos estratégicos de la hierarquía y de los sistemas de la enseñanza. La marca distintiva del modernismo es el principio de la ambigüedad. Si dijeran directamente herejía a ellos, provocaría una reacción contraria y los expondría como claros herejes. Para justificar sus contradicciones y ambigüedades, los modernistas aplican un principio que es en sí legítimo, es decir, la interpretación que quiere demostrar la continuidad con el pasado, la llamada hermenéutica en la continuidad. Pero tales interpretaciones a veces son puros sofismas, cuadraturas del círculo, acrobacías mentales. Papa Pío X hizo esta precisa caracterización del método de los modernistas diciendo, es un cúmulo infinito de sofismas con que se quebraja y se destruye toda la religión. Así en Pío X. La verdadera victoria del modernismo fue el concilio Vaticano II. ¿Por qué? Una tal asamblea gigantesca del episcopado católico fue de hecho una ocasión de promover el método de la ambigüedad lingüística y intelectual, mental. El concilio se reveló de hecho como un catalizador del movimiento modernista en la vida de la Iglesia del siglo XX. La verdadera raíz de la situación actual de la confusión doctrinal a pesar de tantos documentos eclesiásticos es el problema del lenguaje ambiguo que se encuentra también en algunos documentos y acciones del magisterio conciliar, post-conciliar. Es decir, el problema de la copresencia de coexistencia de elementos doctrinalmente rectos, buenos y en los mismos documentos a veces junto con elementos ámbicos. Monseñor, yo tengo una teoría personal también fruto de mi experiencia personal. Hace poco tiempo he cumplido 16 años de sacerdote cuando yo fui ordenado y destinado a unas parroquias, a unos pueblecitos me di cuenta que mi predicación versaba sobre el tiempo litúrgico, sobre las lecturas del tiempo litúrgico de la Misa Nueva, pero a la gente a la que me estaba dirigiendo le faltaba la formación básica, la formación cristiana básica más elemental y tenía la impresión y así ha ido creciendo durante estos 16 años, unos 15 años que he estado sirviendo en parroquias, de que la predicación sacerdotal es como construir la casa empezando por el tejado, porque faltan los cimientos básicos. Por eso, mi segunda pregunta es esta, ¿cómo podríamos emplear su obra, su magnífica obra, por la que no dejaré de felicitarle y de agradecerle todo el trabajo y el tiempo que he dedicado a ella, porque me ha merecido la pena con creces, ¿cómo podemos emplear su catecismo en la formación de los fieles, incluso para la propia formación sacerdotal, monseñor? Yo me encuentro con muchos sacerdotes, buenos sacerdotes, sinceros, devotos, que quieren ser fieles a la tradición católica, que confiesan con dolor que la formación que han recibido en el seminario o bien ha sido heterodoxa o bien ha sido una mezcla, como acaba de decir usted, una mezcla ambigua de lo ortodoxo con lo heterodoxo, de lo bueno con lo malo, de la indefinición y ellos quieren formarse en la verdadera fe católica y en la verdadera tradición de la Iglesia. ¿Qué posibilidades propondría usted de cara a que pues esta obra suya, este catecismo, pueda ser difundido y tanto fieles como sacerdotes puedan nutrirse y puedan alimentarse de esa enseñanza que usted ha expuesto? Sí, primero puede ser dar este libro credo a conocer el libro, recomendarlo, regalarlo primero a los sacerdotes o a algunos fieles si se puede usar este catecismo en las familias para leer aquellas secciones y preguntas por ejemplo para los niños, para los jóvenes, explicarles cuáles son adecuadas estas secciones para este grupo de edad. Y quizás también puede se tratar y discutir sistemáticamente el contenido del libro credo en programas de YouTube o otros programas apologéticos. Otra pregunta que quería hacerle monseñor es evidente que lo que está manifestándose cada vez en mayor medida es una crisis del sacerdocio hay una crisis no cabe duda en el sacerdocio desde el Vaticano II se pensó que esa crisis estaba superada en el pontificado de Juan Pablo II o mejor dicho que hacia el final del pontificado de Juan Pablo II y posteriormente en el pontificado del Papa Benedicto XVI se había superado esa crisis de identidad y de la vida sacerdotal pero nos encontramos y también el mismo Santo Padre aunque no hayan sido muy ortodoxas sus declaraciones pero también ha hecho declaraciones al respecto recientemente nos encontramos con un problema que es la homosexualización de una buena parte del estamento clerical evidentemente no se puede considerar el fruto podrido del árbol sin plantear también que hay una raíz luego ¿cuál cree a su modo de ver que es la faceta de la formación sacerdotal que ahora también parece que es un tema que se está prestando mucha atención para modificarlo en un sentido sinodal también pero no voy a entrar en ese campo pero ¿cuál cree usted monseñor que es la faceta de la formación sacerdotal que más se ha descuidado durante los últimos 50-60 años y que precisamente es la que debe empezar a reconstruirse para reconstruir todo el edificio del sacerdocio católico? Sí, creo que el aspecto más descuidado en la formación sacerdotal con resultantes consecuencias negativas más graves es la formación espiritual y ascética y esto se aplica no sólo a la mayoría de los seminarios que desgraciadamente hoy se caracterizan por un relativismo doctrinal moral y litúrgico sino también a los seminarios se aplican llamados tradicionales donde con la liturgia tradicional en el primero caso con los seminarios digamos más con tendencias relativistas la mayoría de ellos en este caso en los seminarios ordinarios así falta con frecuencia la enseñanza sobre los principios sanos y siempre válidos de la vida espiritual y ascética en el caso de los seminarios tradicionales existe la sólida enseñanza tradicional sobre la vida espiritual y moral pero lamentablemente a menudo faltan los principios y normas muy precisos y concretos del comportamiento diario de la vida por ejemplo principios que deberían ser una regla de hierro para un seminarista y un sacerdote como nunca por ejemplo nunca mirar voluntariamente imágenes inmorales o pornográficas nunca una regla de hierro falta o preferir morir antes que hacer tal pecado nunca mirar ni tocar ni tocar a otras personas con intenciones voluntarias impuras y preferir aceptar el mayor dolor y martirio antes que cometer tal pecado esto falta desafortunadamente estas normas educativas directas concretas faltan también en los seminarios tradicionales la doctrina correcta y la hermosa liturgia ocultan a menudo la impureza interior y los compromisos espirituales interiores podridos con con el pecado de la impureza impureza interior falta en los seminarios la aplicación de las normas del Papa Benedicto XVI que dicen que candidatos con claras y graves inclinaciones homosexuales no podrán ser admitidos en el seminario y no podrán ser admitidos a la ordenación creo que la formulación del Papa Benedicto XVI con el establecimiento de la categoría de los candidatos con las llamadas inclinaciones profundas hacia la homosexualidad esta formulación esta categoría tiene una cierta indeterminación lo que deja lugar a interpretaciones subjetivas con el riesgo de admitir al sacerdocio personas claramente homosexuales con las consecuencias catastróficas que todos ya conocemos las inclinaciones no siempre son fáciles de determinar son inclinaciones es un aspecto interno pero la iglesia solo puede juzgar los hechos externos con claridad por eso pienso que en el futuro el derecho canónico tendrá que establecer una norma vinculante para todos de la que no se pueda prescindir prescindir de esta norma que podría ser tal vez formulada la siguiente que un candidato que ha demostrado claramente mediante acciones determinadas externamente que tiene las inclinaciones homosexuales deben ser expulsados estos candidatos inmediatamente del seminario y nunca pueden ser admitidos a la ordenación entonces estas inclinaciones deben ser probadas por concretos gestos palabras actos externos entonces esta será ya una causa de expulsión entonces enviar a tales candidatos a terapia y luego permitir que los candidatos curados sean ordenados al sacerdocio sería simplemente un riesgo demasiado grande aunque uno debe hacer todo lo posible para ayudar a estas personas a sanarse de estas inclinaciones desordenadas en última instancia solo pueden ser curadas con la gracia de dios sería más seguro dejar a tales candidatos curados digamos en el mundo dejarlos en el mundo y ayudarlos a vivir una auténtica vida cristiana en el mundo no retornar al seminario nunca aunque también los curados el sacerdocio debe tener esencialmente la calidad de la paternidad el debe el sacerdote debe tener la madurez afectiva y psicológica masculina paternal paternal porque el sacerdote es un otro cristo mientras un hombre con probada tendencia homosexual probados con hechos no tiene la madurez masculina paternal un sacerdote con tratos típicamente de un homosexual sería una caricatura de cristo sacerdote muy claro y muy contundente monseñor le agradezco especialmente estas palabras que ha dedicado pues a esta cuestión que es una fuente de sufrimiento para tantos sacerdotes que con nuestros pecados con nuestras debilidades con nuestras limitaciones queremos ser fieles al sacerdocio católico como siempre se vivió y se transmitió en la iglesia y sufrimos especialmente cuando vemos estos comportamientos que además a muchos de los sujetos que los que los tienen son promocionados a cargos de autoridad eclesiástica de alta responsabilidad bien otra pregunta que quiero hacerle monseñor humildemente humildemente como historiador de la iglesia tras el concilio vaticano primero yo sostengo que igual que existe un espíritu del vaticano segundo hay también un espíritu del vaticano primero y aunque la constitución pastor eternus delimita perfectamente el dogma de la infalibilidad papal y hay que pararse en esa palabra en ese verbo delimitar delimitar sin embargo el espíritu que comienza a difundirse a raíz del vaticano primero y que irá increchendo a lo largo del tiempo es un espíritu en el que se sustituye la verdad por la autoridad hay una sustitución de la verdad por la autoridad es un error es una equivocación sí al principio no parece un problema bien porque la autoridad es católica el problema es cuando la autoridad deja de ser católica ahí tenemos ya un problema y es lo que quiero preguntarle ahora ¿cómo se ha producido en la iglesia esa sustitución de la verdad por la autoridad y lo que ha llevado a esa divinización a una divinización de la autoridad de la iglesia hasta el punto de canonizar voluntades humanas falibles el fenómeno de la llamada deificación del oficio papal está vinculado a varios factores primero que nada histórico después de los violentos ataques al papado por parte del Martín Lutero otros líderes protestantes y del rey Enrique VIII de Inglaterra en el siglo XVI comprensiblemente comenzó un movimiento para defender el papado por parte de los católicos particularmente de los jesuitas esta defensa creció lentamente y contenía algunos elementos insanos exagerados prácticamente toda la vida de la iglesia giró en torno al papa claramente el papa es la cabeza visible de la iglesia mientras que la verdadera cabeza invisible es Cristo cuyo representante y sustituto es el papa solamente la iglesia es un organismo vivo es un cuerpo espiritual y místico este fenómeno de la divinización del papa podría ser verlo gráficamente así el excéntrico énfasis en el oficio papal se convirtió en una excéntrica veneración de la persona del papa y a veces adquirió las características de la papolatría la cabeza se volvió desproporcionadamente grande de modo que los miembros de la hierarquía los obispos en el magisterio los colegas episcopales del papa cuyo oficio es de derecho divino también ellos se volvieron desproporcionadamente pequeños entonces este fenómeno crea una especie de hidrocefalía espiritual con una cabeza desproporcionadamente grande en un proceso de centralización lento y excesivo los obispos se convirtieron por así decirlo en empleados de una enorme empresa mundial empleados que podían ser removidos por el jefe al menor indicio esto acontece hoy y también años pasados el otro factor en la divinización del oficio papal está asociado con los decretos del concilio Vaticano primero este concilio reafirmó el dogma del primado papal universal porque no era nuevo sino que solo fue confirmado nuevamente solemnemente mientras se proclamó formal y dogmáticamente por primera vez el dogma de la infalibilidad papal antes de la proclamación de este dogma existía incertidumbre en la iglesia sobre el alcance y las condiciones exactas del infalible magisterio del papa antes del concilio Vaticano primero había una tendencia maximalista entre los teólogos e incluso entre algunas personas piadosas que consideraban infalible cada palabra y cada acto del papa prácticamente que el papa es 24 horas infalible al hacerlo convirtieron el papa en un dios de facto no en teoría más de facto y le atribuyeron la infalibilidad divina continuamente operante y de facto no en teoría el concilio vaticano primero corrigió esta tendencia maximalista mal sana y enseñó precisamente los límites de la infalibilidad papal es decir que el papa no es infalible en todos todas sus declaraciones sino sólo cuando se cumplen las siguientes condiciones primero debe hablar ex catedra es decir haber la clara intención de definir dogmáticamente es decir proclamar una definición dogmática sobre una doctrina de la fe y moral segundo el papa debe hablar como pastor y maestro de todos los cristianos es decir dirigirse a todos los cristianos tercero debe el papa con esta su pronunciación obligar la iglesia universal a creer en esta verdad concreta cuatro esta infalibilidad magisterial del papa es la misma autoridad de la iglesia cuya infalibilidad era dotada a ella por cristo estas cuatro condiciones entonces el derecho canónico estableció por tanto la norma importante que cito ninguna doctrina se considera o definida infaliblemente sino consta así de modo manifiesto importante repito ninguna doctrina se considera definida infaliblemente sino consta así de modo manifiesto vivemos desgraciadamente hoy y eso contrario a la enseñanza del concilio vaticano primero en una total infalibilización del magisterio papal que es contrario a toda la tradición de la iglesia católica que es una caricatura del oficio papal por último monseñor quería preguntarle sobre sobre la doble vara de medir cuando santo Tomás de Aquino la suma teológica en el tratado de la ley define la ley como la determinación de lo justo la aplicación de esa ley evidentemente tiene que velar para que haya un castigo un castigo evidentemente justo un castigo proporcional y lo que estamos asistiendo en la iglesia es a una desaparición a una anulación de facto de hecho de la propia ley eclesiástica del propio derecho canónico y una negación de hecho del derecho y una aplicación arbitraria no de la justicia sino de una serie de castigos que se otorgan a un determinado tipo de personas mientras que sobre todo pastores sacerdotes y obispos mientras que a otros clérigos sacerdotes obispos y cardenales que están propagando errores contrarios a la fe católica a la moral católica no solamente no se les castiga no solamente no se les llama al orden no se toma ninguna medida correctiva sobre ellos medicinal para que se conviertan de su comportamiento errático sino que hay incluso una promoción ¿cómo puede explicar Monseñor esa doble vara de medir respecto a unos y a otros que creo que en los últimos 60 años ahora está siendo más manifiesta que en el pasado? Esto es evidente y al mismo tiempo algo enigmático y doloroso para todo verdadero católico de hecho lo fue no solo desde el concilio Vaticano II este fenómeno sino más precisamente desde el inicio del pontificado de Juan XXIII en este proceso aquellos individuos que representaban posiciones liberales o al menos no tenían celo por defender y difundir la pureza de la fe católica en nuestros tiempos modernos éstos fueron promovidos muchas veces a altos cargos eclesiásticos al episcopado y cardinalado al mismo tiempo fueron promovidos más raramente aquellos sacerdotes y obispos que tenían gran celo por preservar y defender inflexiblemente la integridad de la fe católica de esto se desprende un lenguaje claro es decir se quería un nuevo episcopado que tuviera una actitud conciliadora hacia el mundo moderno que hablaría un lenguaje teológico más ambiguo que fueran capaces de dialogar con un cierto compromiso con los incrédulos y anticristianos sin embargo tal concepto de diálogo era falso no era el método de Jesucristo esta idea y método de diálogo con el mundo estaba vinculado al uso de la incertidumbre de la ambigüedad en la enseñanza para presuntamente ganar los incrédulos usar un lenguaje ambiguo para ganar los incrédulos es un método falso no de Cristo el diálogo en el espíritu de Jesucristo y de la tradición bimilenaria de la iglesia siempre tuvo una expresión clara aunque combinada con el amor y con la delicadeza en el método bueno señor Atanasio Schneider muchísimas gracias por permitirme hacerle esta entrevista muchísimas gracias por su obra Credo Compendio de la Fe Católica muchísimas gracias por su visita a nuestra querida España muchísimas gracias por su fidelidad y por su testimonio que es una gran inyección de fortaleza para muchos fieles y para muchos sacerdotes y insisto gracias gracias a nuestros amigos de Tectón donde podremos poner esta entrevista y sobre todo también agradezco de corazón a los amigos de la asociación Luz de Trento que han sido los que han desarrollado esta iniciativa también de poder traducir y publicar esta gran obra Credo Compendio de la Fe Católica de Monseñor Atanasio Schneider a español muchísimas gracias y hasta aquí la entrevista del padre Gabriel Calvo Zarraute a Monseñor Schneider si quieren adquirir el libro Credo de Monseñor solo tienen que enviar un correo electrónico pidiéndolo a asociacionluzdetrento arroba gemail punto com les dejo el correo en la descripción la asociación Luz de Trento que distribuye el catecismo Credo les dirá las diversas formas de pago que tienen y les tomarán los datos para poder hacer el envío muchas gracias a todos y que Dios les bendiga